¡Hoy se hace de noche, señores! ¡Háblame! Y la claridad queda vacía, que seguro estoy que donde vaya, un último aliento encontraría, que junto a los míos de compañía, yo te entrego mi voy una cama. ¡Háblame! 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 ¡Háblame de cordialidad! Todo se guarda sin ningún riesgo, en realidad es una granidad. Fe y esperanza son las otras dos La esperanza es fe que yo no pierdo siempre a ti cuando estuviera Junto a un amigo en la ventana Misoteando la cadena Por culpa de malas estriones, de egoísmo y admisiones Ahora me veo en la calle, mi hijo de puta Quienes siendo traicionado por mis hijos y mi pasado Por lo que yo sufrío, por lo disfrutar Y si yo fuera un buen cristiano, el rosario en una mano Que si fuera creyente no lo diría Me cago en la madre que a todos parió Dado sin vergüenza que no hay Dios Que haber quitado la vida Bien entendido Vale Ahí va Como soy cristiano y creyente en Dios Esta letra me causa un dolor grande y maldito Que no se me quita desde que me dio Cuando vi su nombre metido en un delito Aunque sea humano y su forma de obrar Faltando al séptimo mandamiento Quedó claro que su mayor ejemplo Nunca fue la caridad Me duele cuando pienso en tanta gente A la que ha bautizado, a la que ha cazado Y a los retos de sacramento Y que fueran los santos inocentes A los que luego ha hecho que a su familia Que le robara sin miramiento Llegó de aquí siendo solo un extraño Y esta ciudad que le dio su cariño y un hogar Hoy piensan tantos abuelos y padres vivirán En un infierno sus últimos años Como yo soy creyente Y creo en Jesucristo Espero que su bebé Arriba le haya visto Y le haga consciente ahora en su vez De lo que le hizo tanto abuelo Y llegado el momento que abandone nuestro mundo Si algún día sube hasta el cielo Arte Dios Padre Y la creencia que le perdone Que yo no puedo, que yo no puedo Que yo no puedo Y la creencia que le perdone ¡Vámonos! 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 Caridad Nos han cerrado la caridad Vergüenza no te viera dar Si futuro no hay ya Que al menos el pasado lo dejen en paz ¡Qué pena que en Caramona ya no hay caridad! Ni caridad, ni dignidad, no hay ni vergüenza Llorando esta dolor es quitarilla Dejar a mis abuelitos, no tocar a mis ancianitas Que en Sandra Clara llora la mojita Y mientras este puto ayuntamiento Cruzado de brazos que con el Dios no da el cuento No le concedan nunca tu perdón ¡Santa María! ¡Y si yo fuera el demonio, don José Antonio, te quemaría! Díganme si no es delito Esos pobres viecitos, llorando aquella mañana Cuatro se iban para la fuente Y cinco para la campana Ni una manifestación Ni una sola lagrimilla ¿Dónde comió esta fagal? ¿Dónde está la ingeninilla? Escúchame, Antonio Vargas Esto te lo pido yo Yo seré Tu pensadilla Tu posis de tu amargura Eres un hijo de cura Yo te ha gustado Yo te voy digas Purí y ya ¡Gracias!